Nosotros todos sabemos el gran perjuicio que causa el agua, no solamente en la costanera, sino vos tenés una casa con una filtración y sabés el perjuicio que te causa. En este caso, hemos detectado una filtración en la escalera de la costanera, que da del Paseo San Martín para la costanera, donde hay una filtración donde estaba socavando parte de la escalera. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es buscando la filtración, que ya se encontró, y se está demoliendo parte de la escalera para darle la solución definitiva con un desagüe, con un caño que va el agua de la parte de arriba del Paseo San Martín hacia la costanera. Recordemos que ahí había una especie de rejilla. Ahí había una rejilla, una rejilla donde estaba filtrando mucha agua. Bueno, ya en este momento le hemos sacado esa rejilla, se tapó con concreto, y ahora se está por hacer una rejilla al costado, que va a recolectar el agua que viene del Paseo San Martín hacia la costanera y hacia la escalera. Una vez que ya se detectó la filtración, el socavamiento también, se está rellenando y se va a hacer una escalera prácticamente nueva. Se va a mantener o se va a modificar toda la escalera, digamos. No, no, la escalera se le va a dar una pendiente distinta. O sea, ustedes van a ver la misma escalera, nada más con una pendiente distinta, para que la gente pueda subir y bajar sin ningún inconveniente. Porque por ahí se daba de que algunos escalones estaban desparejos, desnivelados, y bueno, entonces aprovechamos para hacer un trabajo integral ahí en la costanera, en la escalera, perdón, y donde se la va a arreglar, y después vamos a empezar a arreglar la fuente, y vamos a arreglar los bancos que están ahí, vamos a renovar, digamos, vamos a hacer una renovación, para que ese paseo quede mucho más lindo. La idea principal surgió por el socavamiento. Entonces decimos, bueno, listo, vamos a hacer un trabajo integral, vamos a arreglar el socavamiento, y la escalera la vamos a dejar a nueva para que, además de que sea mucho más linda, para que los deportistas y la gente que transita por la zona tengan una escalera segura. Seguramente detrás de esto también viene el tema de iluminación, porque una zona que es muy linda y atractiva, ¿no? No, no, nosotros todos sabemos el grave problema que está el agua, y bueno, acá también en la costanera está, digamos, aquí ha demostrado que el agua cuando comienza a trabajar causa perjuicio. Así que bueno, pero gracias a Dios estamos en el trabajo, ahí vamos a contar con la gran ayuda del arquitecta Lutoski. Así que bueno, estamos en ese trabajo. Gustavo, se sabe, bueno, hoy se inició, ¿cuándo se estima que se va a poder terminar? Bueno, mirá, estamos viendo, porque este es un trabajo que muchas veces, con el personal que tenemos, estamos viendo, yo no te quiero decir una fecha estimativa, porque no me gusta crear falsas expectativas, pero quiero que la gente quede tranquila, que ese va a ser un trabajo bien hecho, a conciencia, y que va a quedar muy lindo para todos los equines.